La discapacidad no es un obstáculo y un claro ejemplo es René Padilla, de 40 años de edad. Solo con una pierna usa su bicicleta, trabaja en el área de mantenimiento y brinda pláticas motivacionales. Escuche. René Padilla es el claro ejemplo de que la discapacidad no representa ningún obstáculo para realizar todas las actividades diarias, pues luego de perder la pierna hace ocho años, ha enfrentado este nuevo estilo de vida de la mejor manera posible. El hombre de 40 años tuvo un accidente automovilístico mientras conducía su motocicleta en el año 2016. Un año y medio después, los doctores decidieron amputarle la pierna izquierda y desde ese momento su vida cambió por completo. Duró un año y medio en el IMSS, haciéndole la lucha a la pierna al férmol, con infección en el férmol. En el 2017 me amputan, ya he perdido de pierna. ¿Qué pensaste en ese momento cuando te dicen tu ya. Se pone uno triste, pero empecé a darle aras y a trabajar el cerebro a su capacidad, que todo ser humano tiene muchas capacidades, no es que a veces las apapachamos. Pertenecía al equipo de fútbol y se deshizo el equipo, no sé por qué cuestiones, entonces yo quería hacer actividades deportivas. Me encuentro una bici viejita que tenía allí mi papá, la arreglamos y me empecé a mover en la bici de papá. René es maestro de educación física y aunque al principio fue un gran golpe para él, saber que no contaría más con su extremidad, decidió fomentar en su cuerpo el deporte y comenzó a practicar montarse en su bicicleta y así mantener el equilibrio con un solo pie. Fíjate que me he ido cayendo y he ido desarrollando ciertas habilidades para el transporte de la bici. O sea, le he hecho ganas y me he caído, la última vez que me caí fue hace 10 días, traigo unos golpecillos en los pies y no, no pasa nada, el chiste es que salga lo mejor del día. Luego de su amputación, René tuvo que buscar otra manera de ganarse la vida, por lo que ahora también realiza trabajos de mantenimiento, baja y sube escaleras sin ningún problema, además de que su único medio de transporte es la bicicleta. He sufrido asaltos, ahora sí, ahora arriba la bici. El miedo es de que no hay tanta seguridad en la ciudad y gracias a Dios no me ha pasado así que me dejen sin bici. Estamos todavía en pañales aquí en la ciudad, no hay tanta ciclovía, no hay mucho respeto al ciclismo. Y le pido ahora sí a la gente que nos está viendo que nos eche la mano, eso no tenemos para un carro, o nos gusta la bici. Yo por el momento le he agarrado amor a la bici y que nos dé la oportunidad de trasladarnos. Así como ellos tienen la oportunidad de trasladarse en su vehículo, ahora sí hay gente en su moto, en su bici, que hay que respetarlas. Ahora, René también se dedica a dar pláticas motivacionales a personas que por situaciones diversas han quedado discapacitados igual que él para mostrarles que a pesar del difícil momento por el que pasan, siempre hay una esperanza y una manera de sobrellevar la vida con discapacidad. Con imágenes de Martín Ríos, informó para Telediario Etna Juárez.